Planeta Merengue Planeta Merengue Planeta Merengue Planeta Merengue Bienvenidos a Planeta Merengue Se está viniendo el frío y con él situaciones así de exceso de ropa La laparada del colectivo es clásica Estás esperando con gorrito, bufanda saco, pulover, abajo tenés dos remeras Llega el bondi te subís y en el momento en que se cierra la puerta y sentís como que cambió esa ese mini microclima es como para empezar no te podés mover o sea estás con toda la ropa así, duro, no te podés rascar no te podés aerear encima yo que no sé soy alérgico a la mugre creo se me empieza a armar como una vena un ataque, una reacción alérgica y empiezo como me agarran esas ganas de Pedro no sensibilización ¿no? ¿y cuáles pasó? de ir hacia murchados en el colectivo cagándose de calor con toda la frente chivada y sentir esa gotita que te cae por la espalda y es como lo bueno después cuando bajás sentís la brisa que te agarra y es como Gloria no por el tema de no abrir ventanitas cuando hace frío sino porque es físicamente imposible abrir o cerrar alguna de esas ventanitas de mierda justo volví ayer en colectivo con un amigo y me contaba sobre el fracaso y la vergüenza de no poder cerrar alguna de esas ventanitas y me contaba como para zafar así que bosteza la agarra y tantea y se fija a ver si va a poder cerrarla o si si no puede no, es como bosteza agarras y chao una vez me paso de ver una vieja peleando con una ventanita hacia dos manos y la cerró la cerró siguió el viaje así con la catarita toda victoria gracias por ver Planeta Merengue nota aparte ayer un amigo me paso una mezcla de Planeta Merengue de música, voy a armar un video de 40 segundos con gente distinta bailando esa canción si quieren aparecer en el video lo que tienen que hacer es bajarse la canción que la voy a poner en un link acá en la barra de descripción le dan play, se filman bailando y ese video me lo mandan a planetamerengue.gmail.com acá va a aparecer la dirección de mail nos vemos, chau